Dios, para propiciar el encuentro con cada uno de nosotros, obra afuera y adentro. Afuera de nosotros, presentándonos a su Hijo Jesucristo. Adentro de nosotros, iluminándonos y también moviéndonos con su gracia, con la acción de su Espíritu. Verdaderamente el encuentro con Dios es algo maravilloso, porque uno al principio cree que simplemente es iniciativa propia. Pero después uno se da cuenta que el mismo Dios que por fuera le está hablando, es el Dios que por dentro lo está convenciendo. Y lo mismo sucede en la predicación. La predicación exterior, que es lo que tiene que hacer, por ejemplo, el misionero, el catequista, el sacerdote, el diácono. Bueno, la predicación exterior tiene que ir unida a la voz interior, es la voz del Espíritu. O sea que en el proceso del encuentro, no está únicamente la persona adorable de Jesucristo, sino que está también la acción discreta, pero absolutamente indispensable del Espíritu. Es el Espíritu quien interiormente va iluminando el sentido de la Palabra, nos va ayudando a aplicar esa Palabra en la propia vida, y va también produciendo en nosotros el impulso, el deseo de ponernos en movimiento. El Hijo y el Espíritu Santo, según el dicho de los padres de la Iglesia, son como los dos brazos de Papá Dios, y a través de la acción de esos dos brazos, Él puede por fin acercarnos a su corazón, porque somos sus hijos amadísimos. La acción no es puramente exterior. Y por eso, no se puede decir que todo consiste como en una demostración. A veces el temperamento científico o cientificista de algunas personas, les lleva a plantear frente a la religión este tipo de desafíos. Desafíos. Demuéstralo. Algo así como se demuestra un teorema en la geometría. Algo así como se muestra el resultado de una reacción química. Demuéstralo. Ponlo frente a mí, que yo pueda verlo. Que yo pueda entenderlo con mi razón, con mi esquema, con el tamaño de mi mente. Pero en realidad la conversión y el encuentro no suceden simplemente como un espectáculo ante nuestros ojos. Es sobre todo la acción interior la que produce esa maravilla, esa paradoja tan hermosa. Y es que cuando uno se rinde, es cuando uno vence. Solamente cuando nos rendimos frente a la majestad y la belleza de Jesucristo, Cristo, solamente en ese momento, se completa su victoria en nosotros, pero su victoria es también nuestra victoria. Y esta es una de las hermosas paradojas de la vida cristiana. Cuando me dejo vencer por Cristo, en ese momento, empiezo a ser victorioso. Y en este sentido, el que pierde, gana. El que le permite a Cristo la victoria, es el que realmente recupera su vida. El mismo Cristo lo expresó en el Evangelio cuando dijo, el que pierde la vida por mí, y por el Evangelio, la ganará. Hemos dicho que hay cinco causas o cinco modos de distancia principales que suceden en la vida humana. Y algunos de ustedes recuerdan perfectamente, sin necesidad de mirar apuntes, sin necesidad de volverse a los papeles, o al iPad, o al iPod, o al iPod, o al iPod, ah no, iPod no hay, ¿no? Sin necesidad de volverse a sus papeles. Ustedes recuerdan las cinco distancias. Por ejemplo, la primera, ¿cierto? Es muy fácil. Que es la vergüenza. ¿Cómo vence Dios nuestra vergüenza? Entonces dijimos que hay acción exterior y hay acción interior. La acción exterior es la presencia de la mansedumbre de Cristo, de la bondad sanadora de Cristo. La vergüenza lleva por dentro una especie de terror. Es el sentir que un castigo se viene encima. Pero cuando llega la dulzura de Cristo, cuando llega su mansedumbre, cuando su bondad se hace presente, desarma de inmediato ese temor al castigo, y más bien hace que el corazón se abra. De ese modo, la presencia de Jesús ayuda a vencer la distancia causada por la vergüenza. Pero además, de esa acción exterior, se requiere una acción interior, dijimos. Porque siempre van juntos la acción de Cristo, siempre van juntas la acción de Cristo y la acción del Espíritu. ¿Cómo obra el Espíritu para que uno venza la vergüenza? Yo creo que lo vemos muy bien en el caso de la parábola del hijo pródigo. La necesidad hace que la persona descubra que su vergüenza no puede ser la barrera, no puede ser el límite. Y cuando la persona llega a una gran necesidad, y tiene una esperanza de curación, y tiene una esperanza de salvación, entonces, esa esperanza de curación, vence la vergüenza natural. Entonces, fíjate, esta estrategia que se inventó Dios para vencer ese obstáculo, esa forma de distancia que es la vergüenza. Interiormente, nos va haciendo sentir disgusto de lo que somos, de lo que vivimos. Nos va haciendo sentir tedio, o nos va haciendo sentir dolor, o nos va haciendo sentir incomodidad, insatisfacción. Bendita, bendita insatisfacción interior, bendita sensación de estar incompletos, bendita sensación de estar quizás heridos. Ese dolor, esa incomodidad, esa necesidad, que nos hacen ponernos en camino, así como el enfermo sale a buscar el médico, en el fondo es visita de Dios, en el fondo es acción de Dios en nosotros, que de esa manera nos quiere lanzar hacia el médico. Entonces, fíjate, ¿cómo es Dios de bueno? Que a nosotros nos da deseo de encontrar al médico, y a Cristo lo envía luego como médico. Si ves como Dios nos hace una especie de celada, nos hace una especie de estrategia, nos pone una trampa de amor, una trampita de amor, nos hace desear al médico y nos manda al médico. Y de ese modo, descubriendo nuestra necesidad, y luego abriendo los ojos, y viendo en quién puede ser resuelta esa necesidad, se acaba la distancia y llega el momento bendito, llega el momento de la transformación. Veamos esto, mis hermanos, veámoslo en la palabra de Dios. Por ejemplo, abramos la Sagrada Escritura en el capítulo 19 de San Lucas, y ahí encontramos a un hombre llamado Saqueo. Era un hombre que vivía en pecado, era un hombre que se sentía excluido, era un hombre que estaba en una condición pésima. ¿Por qué era tan mala su condición? Porque él era cobrador de impuestos, y eso significa que él trabajaba para el enemigo, trabajaba para el imperio romano. Y este hombre que trabajaba para el imperio, que trabajaba para el enemigo, tenía que sentir vergüenza. Los publicanos eran personas que se quedaban sin amigos, por supuesto, porque estaban trabajando para los adversarios, para la potencia dominadora, estaban trabajando para el enemigo. Saqueo tenía que sentir esa vergüenza. Pero entonces, ¿qué sucede? Que dentro de su corazón hay un descontento que crece. Él ha recibido la iluminación de su conciencia. Él sabe que está viviendo mal. Y Dios utiliza otra estrategia que va a servir también en muchos de los otros ejemplos que vamos a dar en esta enseñanza. Y esa otra estrategia es una especie de curiosidad. Es un sentir que el mundo tiene que ser más que lo que yo he conocido. Es un sentir que mi realidad, la que hasta ahora ha sido mi realidad, es una cosa insuficiente, es una cosa que me asfixia. Así como cuando uno está en una habitación muy pequeña con todas las ventanas cerradas, llega un momento en el que siente el deseo, la urgencia de abrir y recibir un poco de aire fresco, así también Dios hace que uno a veces sienta que su mundo es demasiado chico, que su mundo es demasiado asfixiante. Y eso siente saqueo. Y ese deseo de abrir la ventana que uno llama curiosidad, es también obra de Dios. En esa curiosidad también obra el Señor. Hermanos míos, ustedes no se imaginan cuántas veces Dios utiliza la curiosidad para convertir gente. Hemos conocido casos de personas en una misión como esta, que pasan por el frente de una iglesia, pasan por el frente de un gimnasio, y oyen una predicación, y entran, y entran, dicen por coincidencia, entran por casualidad. No es casualidad, era una trampita del amor de Dios, era un plan secreto del Señor. Ese deseo de ver otra cosa, ese deseo de abrir una ventana, ese deseo de asomarse a otra realidad, eso, eso también lo produce Dios. Y saqueo entonces tiene por una parte, esa conciencia que le remuerde, y por otra parte, esa curiosidad, esa necesidad de abrir su mundo, más allá de la estricta ganancia económica. Esa es la acción que el Espíritu Santo ya va haciendo dentro de él. Y en esas circunstancias, una noticia, que viene Jesús, el famoso predicador, el hombre de los milagros, el profeta, el último de los profetas, cuando ya parece que no había más profetas, viene Jesús. Y saqueo siente curiosidad, y es tanta su curiosidad, que entonces se sube a un árbol, ese árbol se llama psicómoro, se sube al psicómoro, saqueo, porque quiere ver a Jesús, porque quiere abrir una ventana en su vida, porque tiene eso que él llama curiosidad. Y entonces, desde esa ventana, hecha de follaje, desde esa ventana, hecha de ramas y hojas, saqueo quiere asomarse, a ver quién es ese Jesús. Y él no se da cuenta, que eso que él cree que es curiosidad, se lo ha puesto el mismo Dios. Es Dios el que le está haciendo sentir insatisfacción. Porque la verdad es, que si él hubiera estado completamente satisfecho con su vida, en la cual el único Dios, y el único Señor, era el dinero, ni siquiera hubiera salido a la calle, ni siquiera hubiera salido al camino, a ver quién llegaba. Esa insatisfacción, esa especie de curiosidad, que tiene saqueo, ya es acción de Dios. Es algo tan hermoso, pensar como Dios va tejiendo nuestra vida, algo tan hermoso, pensar como Dios sabe moverse, en ese universo casi infinito, de nuestros afectos, recuerdos, emociones, presentimientos, temores, gustos, en todo eso que es la psicología humana, tan compleja. El amor de Dios sabe conectar, las neuronas precisas, las personas precisas, los instantes precisos, los gustos exactos. Y saqueo tiene esa curiosidad, y a la vez tiene ese dolor en su conciencia. Y entonces mira, a través de esa ventana de hojas y ramas, mira, a ese que va a llegar, a ese Jesús. Si ves cómo está Dios, al mismo tiempo, obrando adentro y afuera, adentro de saqueo, le hace sentir dolor en su conciencia. Yo como que he robado a mucha gente, yo como que he maltratado a muchos pobres. Él tiene ese dolorcito ahí en su conciencia, pero no tiene con quién conversarlo. Y tiene también eso que Él llama curiosidad, pero en realidad, el que está obrando en esa conciencia, es Dios. Y el que produce esa curiosidad, es Dios. Y ese es, el llamado de Papá Dios, esa es la acción del Espíritu Santo, dentro de este hombre, llamado saqueo, que está en pecado, pero así está obrando Dios. Porque Dios no le tiene asco al pecador. Esa es tal vez la frase más importante de esta segunda enseñanza. Dios no tiene asco. Es la cosa más linda del mundo. Dios no tiene asco. Entonces Dios va obrando dentro de esta psicología, dentro de la psicología retorcida, perversa, egoísta, endurecida de saqueo. Dios no tiene asco, no tiene asco de nosotros. Dios va obrando adentro de saqueo. Y Él se está ahí esperando en esa ventana. Y esa ventana hecha de ramas y hojas, es el lugar del encuentro de amor. Pasa Jesús y levanta la mirada. Y en un momento se cruzan los ojos de Jesús y los ojos de saqueo. Y con esa mirada se acabó la distancia. Esa es la mirada que saqueo estaba necesitando. Esa es la mirada de fe. Por eso hay un canto carismático que dice. Una mirada de fe. Una mirada de fe. Es la que puede salvar al pecador. Ese canto existía en mi tiempo, pero mi tiempo es el siglo pasado. Entonces se cruzan esas dos miradas. Y ese es el encuentro. Porque saqueo estaba necesitando médico. ¿Y quién le puso esa necesidad? Dios. Y saqueo se encuentra con el médico. ¿Y quién le mandó el médico? Dios. Dios afuera. Dios adentro. Y entonces saqueo se encuentra con esa mirada. Y Jesús abre su boca. Y le dice. Baja. Hoy tengo que quedarme en tu casa. Se acabó la distancia. Me voy a quedar a tu casa. La gente murmura. Porque para eso sí está la gente. Para murmurar. Ha ido a quedarse a casa de un pecador. Pero mira lo que está haciendo. Se va a quedar en casa del tal saqueo. Ese será que no sabe quién es ese saqueo. Claro que tiene que saber. ¿Cómo así que se va a quedar en casa de un pecador? Y Jesús entra para hospedarse en esa casa. Y la presencia de Cristo completa el encuentro. Saqueo toma la palabra y dice. Señor. Si he robado a alguien. Pobrecito. Se ve que la conciencia lo tenía. Si he robado a alguien. Le voy a devolver cuatro veces. Imagínate cómo le pesaba esa conciencia. No dice voy a devolver lo robado. Ni el doble de lo robado. Ni el triple de lo robado. Imagínate el peso que tenía este hombre en su conciencia. Voy a devolver el cuádruple de lo robado. Y por lo pronto. La mitad de mis bienes para los pobres. Y ese descanso. Y esa alegría. Y ese gozo. Y Jesús le da la absolución. Lo mismo que hace el sacerdote cuando nos confesamos. Yo te absuelvo de tus pecados. Jesús le da la absolución con estas palabras. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Se ha producido el encuentro. La vergüenza ha desaparecido. Otro ejemplo muy hermoso. Es aquel de la mujer sorprendida en adulterio. Capítulo octavo del Evangelio según San Juan. ¿Qué podía sentir esa mujer? Vergüenza por supuesto. Una vergüenza terrible. Una vergüenza espantosa. Precisamente los pecados que más tienen que ver con nuestro cuerpo suelen ser los pecados que nos producen mayor vergüenza. Pero entonces Jesús, con una delicadeza, con una mansedumbre, nos revela otro rostro, otro aspecto del amor, que es muy importante tener en cuenta en esto de la vergüenza. Jesús se pone de parte de la mujer frente a aquello que la destruye. Los enemigos quieren apedrearla. El pecado quiere encadenarla. Porque es que esa mujer tiene dos tipos de enemigos. No pensemos que los enemigos eran únicamente aquellos fariseos y cómplices de los fariseos que ya tenían preparada una lluvia de piedras sobre esa pobre mujer. No pensemos que esos eran los únicos enemigos que ella tenía. Hay que declarar abiertamente. Enemigos de esa mujer eran también los pecados que la tenían encadenada. Y por eso el reto que tiene Cristo no es únicamente rescatarla de la lluvia de piedras que le viene encima, sino rescatarla de las cadenas que la tienen aprisionada. Es una doble liberación la que tiene que encontrar Cristo. La que tiene que lograr Cristo. Y por eso Cristo al mismo tiempo muestra esa mansedumbre que le permite al corazón de ella confiar. Y esa claridad y ese nivel de exigencia que le invita a ella a progresar. Las dos cosas necesita mostrarle Cristo. Mansedumbre y exigencia. Y esta será una de las notas de la verdadera conversión. Mansedumbre para que nosotros confiemos y nos pongamos en sus manos. Exigencia para que salgamos de nuestra condición de pecado. Y para que emprendamos resueltamente la marcha hacia ese nuevo ser. Hacia esa nueva condición a la que Él quiere llevarnos. Mansedumbre y exigencia. Fíjate donde está la mansedumbre de Cristo en el caso de la mujer adulta. Le dice, mujer, nadie te ha condenado. Y ella responde, humilde, nadie Señor. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Es lo más hermoso, es lo más dulce, es lo más liberador. Es lo más maravilloso que ella podía oír en ese momento. Que el Dios Santo, ese Dios que tendría toda la razón para hundirla para siempre en el infierno. Es el Dios que le dice, yo no te condeno. Esas son las palabras que Lutero tendría que haber recordado en su momento. Yo no te condeno. Pero, pero, vete y no peques más. Entonces, es misericordia, pero también es exigencia. Queda vencida a la distancia que había sido causada por la vergüenza. Pero al mismo tiempo, queda bien abierto el camino para que ella emprenda un verdadero progreso. Saliendo de las cadenas de su vicio, o de su pecado, o de su complicidad. Y para que empiece una vida nueva. Entonces, ¿cómo vence Cristo nuestra vergüenza? Digo mejor, ¿cómo vence Dios nuestra vergüenza? Interiormente, despierta nuestra conciencia. Nos hace sentir necesidad de cambio. Nos invita con una especie de curiosidad. Uno cree que es curiosidad abrirse a otra voz distinta. Nos mueve, nos persuade. Y exteriormente nos presenta al Señor Jesucristo. En aquel tiempo, precisamente Cristo en su propia carne. Ahora, ¿cómo presenta Dios Padre a su Hijo Jesucristo? Lo presenta a través de los sacramentos. A través de la voz de la iglesia. Porque dijo Jesús, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Bueno, ese era el primer enemigo, ¿no? La vergüenza. El segundo enemigo, como vimos, era la idolatría. Los ídolos. Los múltiples ídolos que uno tiene. Y podríamos mostrar muchos ejemplos de idolatría. En la Sagrada Escritura. Y de cómo esa idolatría es vencida. Pero yo creo que uno de los casos más notables es el de Mateo. El del evangelista Mateo. Que tiene también por nombre Levi. Porque es fama que estos, los cobradores de impuestos, como ya hemos dicho. Tenían como verdadero ídolo el dinero. Y Jesús se presenta junto al mostrador de los impuestos, ahí donde estaba Mateo. Y le dice una sola palabra. Una palabra que es capaz de vencer la idolatría. No deja de tener, mis hermanos, un carácter sorprendente esa escena. A ver, ¿quién era Mateo y quién era Jesús en ese momento? Mateo, un hombre que evidentemente ha crecido en el amor al dinero y que tiene bastante. Es decir, no se trata solamente de un afecto, sino se trata de una realidad en su vida. Ama el dinero y lo tiene. Lo tiene en abundancia. Ese es Mateo. Bueno, ¿y quién es Jesús? Jesús es uno que no tiene donde reclinar su cabeza. Su aspecto apenas se diferencia del de un mendigo. Es un profeta que no tiene casa y que vive prácticamente en la mendicancia. Podemos decir que Cristo es el extremo opuesto a lo que tiene Mateo. Y por eso cabe la pregunta. ¿Cómo es posible que un hombre que ha vivido en el amor al dinero, se deje convencer por la palabra de alguien que a todas luces carece hasta de los recursos mínimos? ¿Cómo es posible que tenga tanto poder la palabra de Cristo? ¿Cómo puede Cristo con esa palabra atraer a uno que antes estaba tan completamente en las garras de la codicia y de la ambición de los bienes de este mundo? ¿Qué es eso que tiene este Cristo? ¿Y cómo puede liberar a este hombre llamado Mateo? Pues es que mis hermanos, es verdad que Mateo tenía mucho dinero, es verdad que Mateo tenía su ídolo, pero también es verdad que todo ídolo reclama culto. Y el culto que reclaman los ídolos es muy costoso. Oiga esta frase que tiene su carácter irónico. ¿Qué costoso sale el dinero para el que lo idolatra? ¿Qué caro? ¿Qué caro es el dinero? ¿Qué costoso es el dinero para el que lo idolatra? Eso vale no solamente para el tiempo de Cristo, vale también para nuestra época. Aquellos que idolatran el dinero, no es verdad que en el altar del dinero tienen que entregar cosas tan preciosas como incluso su propia familia, su propia salud. Ah, es que los ídolos, aunque son ídolos muertos, reclaman tu vida. Precisamente porque no tienen vida los ídolos, viven de tu vida. No sé si se entiende. El ídolo está muerto, el ídolo no tiene vida. Y como no tiene vida, para lograr vida tiene que alimentarse de tu vida. Como sucedía en tierra de los aztecas, donde la serpiente emplumada era idolatrada. Y había que alimentar a la serpiente. Y vaya alimento el que requería ese ídolo. Corazones de personas jóvenes, hombres o mujeres. Era necesario sacrificar hombres jóvenes, mujeres jóvenes. Y la manera de sacrificio era sencillamente horripilante. Porque había que abrir la caja toráxica del hombre, del joven vivo. Le abrían con una especie de puñal la caja toráxica, estando viva la persona. Le arrancaban el corazón todavía sacudiéndose y palpitando. Y lo arrojaban desde una cierta altura en la pirámide que se había erigido para tal efecto, con la idea de que en el fondo de esa pirámide, ese órgano todavía sacudiéndose, era el alimento de la serpiente emplumada. Oígase bien. Es que los ídolos se alimentan. Eso de tener un ídolo no es simplemente tener una decoración en el corazón. El ídolo se alimenta. El ídolo succiona. El ídolo se traga todo lo que tú le eches. ¿Cómo se nota esto en el caso de la droga? La persona que cae en un vicio como la droga, arrastra a ese vicio los tesoros más preciosos. Se queda sin esposa, se queda sin hijos, sin padre, sin madre, echa a perder su salud. Todo, todo tiene que arrojarlo al altar de ese ídolo. Lo mismo sucede con la persona que comete, por ejemplo, un adulterio. Muy simpático, muy excitante, muy emocionante, parece el adulterio al principio. Pero la persona que llega a caer en una relación de adulterio y que se deja llevar por ese impulso, ¿cuántas cosas tiene que entregar ahí? Su hogar de toda la vida. ¿Cuál va a ser el destino del adultero? ¿Cuál va a ser? Se va a encontrar para siempre con una muralla de reproche en la mirada de sus hijos, que con justicia le reclamarán por sentirse abandonados. Eso es lo que va a sentir. Y ese es un precio muy alto. Pregúntale a ese hombre que se dejó llevar por una nueva excitación, por una nueva aventura, por una nueva historia, porque en realidad ahí no importa la mujer, importa la excitación, importa la aventura. A ese hombre que se dejó llevar por la aventura y por la excitación, pregúntale cuánto tuvo que sacrificar y pregúntale si está feliz ahora que sus hijos lo miran con desprecio, por no decir con odio. Es caro, es muy caro. Sí, tener un ídolo en el corazón al principio puede parecer simpático y puede parecer agradable y excitante y liberador, pero ¿cuál es el precio que toca pagar por el ídolo del dinero? Por eso no debe extrañarnos tanto el encuentro entre Jesús y Mateo. Porque en ese encuentro, aunque Jesús parece que no tiene nada, Jesús es el que está libre. Y aunque Mateo parece que lo tiene todo, Mateo es el que está esclavo. Mateo es el que depende de todo. Mateo es el que está pagando un altísimo precio, entre otras cosas, está entregando en el altar del dinero el desprecio justificado, el odio justificado de los de su misma raza y pueblo. Eso lo está pagando Mateo. Y le duele, le duele tener que salir a la calle y ver que solo hay miradas de envidia y miradas de odio y miradas de reproche. Sí, ¿cuánto le duele a Mateo eso? Y ese es un día y otro día, y otro día y otro día y todos los días. Es un precio muy alto. Por eso cuando Jesús, el que parece ser un mendigo, el que parece que no tiene nada, pero en realidad lo tiene todo. Cuando Jesús pasa frente a Mateo, y cuando Jesús le dice, sígueme, esa palabra suena como música de cielo, y en verdad lo es. Esa palabra es liberadora, porque le está diciendo, ya vas a dejar ese pacto con el ídolo maldito, con el ídolo que te mantiene esclavizado y que te hace pagar tan alto precio. Ese precio, esa renta, eso, que es tan caro y que vale más que todo el dinero del mundo, ya no tendrás que pagarlo más, Mateo. Ah, eso es liberación. Entonces te das cuenta como también aquí hay una acción exterior y una acción interior. Está la acción exterior en el sígueme de Cristo, pero está la acción interior, está esa acción del divino Espíritu, que por dentro le hace sentir a Mateo el cansancio, el fastidio, de tantas veces ser despreciado y ser excluido por los mismos de su pueblo y de su raza. De esa manera, Cristo nos saca de la idolatría. ¿Cuál es la estrategia? Vamos a sintetizarla. ¿Cuál es la gran estrategia? Dios nos saca de la idolatría mostrándonos cuánto toca darle al ídolo. ¿Qué precio tan alto hay que pagar para mantener vivo a ese ídolo? En cambio, ¿qué diferencia con Cristo? Porque si los ídolos muertos se alimentan de la vida que nosotros les damos, el Dios vivo nos da vida a nosotros. Y por eso, dejar los ídolos así quieran prometer lo que quieran prometer es siempre un grito gozoso de libertad. Y eso fue lo que experimentó San Juan. Vamos con el tercero. El miedo. ¿Si era el tercero el miedo o no? El tercero era el miedo. El tercer motivo de distancia es el miedo. Y ahí fue donde dimos el ejemplo extenso de todo lo que le sucedió a Martín Lutero y todo aquello. El Dios que solo sabe castigar. El Dios que lleva la cuenta estricta. El Dios que está buscando un motivo para hundirnos en el infierno. Ese Dios sin embargo recibió con tanta humildad y con tanto amor nuestra condición humana. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y su misma humildad es lo primero que desarma nuestro miedo. y su vida y su vida vayamos a la escena de Navidad por ejemplo. Veamos a este chiquito veamos a este bebé que seguramente se estremece con frío miremos al recién nacido en la gruta de Belén miremos como trata de esconderse en el regazo de María necesitado de todo tan pequeño y al mismo tiempo tan puro tan bello tan inocente. Y nada más hagámonos esta pregunta ¿Quién le puede tener miedo a ese Dios niño? El único miedo que se puede tener con ese niño es que algo le pase a él es tan pequeño es tan frágil es tan débil y lo más asombroso es que ese niño creció pero su fragilidad no disminuyó y con esto ¿qué quiero decir? Cristo vivió sin armadura Cristo vivió sin muralla Cristo vivió sin defensa este Cristo este Cristo accesible a todos este Cristo al que se puede acercar la pecadora para alabar con lágrimas aquellos pies santos este Cristo que abraza a los niños este Cristo que toca a los leprosos este Cristo que predica la misericordia del Padre y que llama bienaventurados a los que lloran a los que sufren y a los que ansían la paz este Cristo conservó toda su vida esa misma indefensión esa misma mansedumbre esa misma dulzura que no es otra cosa sino la gran invitación de Dios para que nuestro temor se disuelva para que nuestro corazón se deje guiar hasta Él pero este es también el mismo Cristo que al final de su vida se nos ofrece otra vez desnudo como en el pesebre de Belén se nos ofrece en la cruz y otra vez al verle colgando de la cruz podemos decir quien le tendrá miedo a él el único que tiene que temblar frente al crucificado es el demonio porque frente a semejante anuncio de bondad frente a tanta ternura que es capaz de derretir el corazón humano solo tiene que temblar el infierno solo el infierno tiene que temblar viendo que nada podrá hacer ahora para calumniar como suele hacerlo la gloria de Dios es el demonio el que tiene que temblar es el demonio el único que tiene que temer frente a la cruz nosotros en cambio frente a este hombre inocente puro lleno de amor cargado de oración dispuesto a llevar como dice el apóstol San Pedro dispuesto a llevar nuestras cargas nosotros que diremos de ese hombre si lo vemos más frágil que nosotros nosotros que podemos decir frente al crucificado sino lo mismo que dijo aquel que llamamos el ladrón bueno el ladrón que se convirtió en esa hora decisiva que dijo el ladrón bueno dijo nosotros refiriéndose a sí mismo y al otro bandolero al otro malhechor que estaba en la cruz nosotros nos tenemos ganado esto pero este dice refiriéndose a Cristo no ha hecho nada y por eso la mansedumbre la desnudez la dulzura de Jesucristo está ahí para que todo nuestro temor desaparezca para que todo nuestro miedo desaparezca y si sus gestos no fueran suficientes si esas actitudes de tantísima bondad no fueran ya un lenguaje completamente claro he aquí las palabras con que se dirige Cristo a la multitud venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré ya lo estaban diciendo sus manos cargadas de milagros ya lo estaban diciendo sus ojos llenos de luz ya lo estaba diciendo su corazón rebosante de amor pero ahora lo dice también su boca para que no quede duda en nadie ahora es su boca la que está diciendo vengan a mí vengan a mí es el mismo Dios que en otra época nos habló por la boca del profeta Isaías con este lenguaje ustedes porque gastan el dinero en lo que no alimentan he preparado un banquete vengan a mí es el mismo Dios que habló en el libro de los proverbios vengan a mí es el mismo Dios que habló en el libro de la sabiduría vengan a mí es el Dios que nos invita una y otra vez y que utiliza tantas veces la imagen del banquete porque el banquete es el compartir preferido de los cercanos de los amigos de los que se quieren de los que se entienden vengan a mí dice Jesús y en otra ocasión ya en el templo en Jerusalén también abrió sus majestuosos y purísimos labios para decir vengan a mí el que tenga sed dijo y el evangelista Juan anota que lo dijo gritando el que tenga sed que venga a mí y que beba dice Jesús y lo dijo gritando como si fuera él el que tuviera más empeño en dar su agua viva que nosotros en beberla porque tal parece que este Dios tiene más afán en recuperar la oveja que la oveja en ser encontrada por ese pastor con esas expresiones con ese testimonio de misericordia con esas parábolas con esa bondad quien puede pasear los ojos quien puede abrir dos páginas del evangelio sin sentir en lo profundo de su corazón este es el abrazo que yo estaba necesitando este es el Dios en el que se puede creer en el que se puede confiar y de esa manera Cristo destruye completamente el miedo Cristo logra lo que nadie hubiera podido lograr este es el Dios que sale al encuentro del leproso la ley de Moisés prohibía que se tocara la carne del leproso porque la ley de Moisés preveía que si la carne sana toca a la carne enferma la enfermedad se puede pasar a la carne sana lo que no podía prever Moisés es que la carne sana y sanadora de Jesús al tocar la carne enferma no solamente no recibe la enfermedad sino que le pasa la salud Moisés preveía el caso de la enfermedad que se riega a la parte sana Jesús nos muestra que hay algo más grande la salud puede volver a la parte enferma pero para eso se necesitaba un despliegue impresionante un despliegue colosal un despliegue desbordado de amor y es aquí donde nos ayudan las palabras de la gran doctora Santa Catalina de Siena cuando dice que en Cristo Dios Padre nos dio como un saco como un talego una bolsa llena de amor y no hizo otra cosa sino regar amor en toda su vida y esa misma bolsa o saco o talego llegando a la cruz quiso abrirse para derramar todos los tesoros de ese amor y salvación por nosotros vengan a mí si faltara un último lenguaje que no hubiera dicho Cristo en vida atención hermanos que después de muertos siguió hablando ya muerto Cristo en la cruz quiso la providencia de Dios que una lanza atravesara su costado y así pudimos ver el corazón de Cristo y viendo ese corazón nos sigue hablando y nos sigue diciendo vengan a mí vengan a mí eso es lo que nos está diciendo el corazón de Jesús vengan a mí quien puede hermanos quien puede conservar miedo alguno que miedo puede cobijar que miedo puede encontrar cobijo en nuestro corazón estando abierto el corazón de Jesucristo no hay posibilidad no hay escondición para ese tipo de amor y por eso repito el único que tiene que temer ante el crucificado es Satanás para nosotros solo es buena noticia el amor de la cruz cuarto cuarto motivo de distancia es el Dios cómplice el Dios cómplice ese Dios que en realidad no es Dios ese Dios que a veces hacemos a nuestra medida ese Dios que nos inventamos nosotros para que piense como nosotros para que nos apruebe lo que nosotros somos ese Dios no salva ese Dios no existe ese Dios es una ficción de la mente humana y no tiene poder alguno de él se puede decir lo que dijo Isaías es un Dios falso tiene boca y no habla tiene ojos y no ve tiene boca y no tiene oído sino oye mis hermanos como nos salva Cristo de ese Dios cómplice no hay sino que ir al sermón de la montaña solamente en ese sermón de la montaña encontramos que este Cristo del cual acabamos de ponderar su mansedumbre este Cristo el mismo Cristo de la dulzura el mismo Cristo de la comprensión la compasión y la misericordia es el mismo Cristo que no duda en subir no bajar subir los estándares morales que ya eran tan altos en la ley de Moisés habéis escuchado que se dijo no adulterarás pero yo os digo el que mira a una mujer queriendo pecar con ella ya ha cometido adulterio eso no es bajar el nivel eso es subir habéis escuchado que se dijo el que mata a su hermano será procesado pero yo os digo el que llame imbécil a su hermano será procesado y el que lo llame renegado tendrá que ir hasta el Sanedrín eso no es bajar el nivel eso es subir y cuando dice Cristo sed perfectos cual fue la referencia que puso sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto ahí si la puso al límite del límite del límite no se puede mencionar nada más santo ni nada más alto que el padre celestial eso que quiere decir que basta con leer el sermón de la montaña capítulos 5 6 y 7 de San Mateo sermón de la montaña basta con leer el sermón de la montaña para darse cuenta de una cosa el Dios complaciente el Dios mediocre el Dios amigazo el Dios buenazo ese Dios no es el que se nos ha revelado en Jesucristo que cosa tan maravillosa volvemos a encontrar aquí lo que dijimos en la escena de la mujer adultera dijimos en ese momento que Cristo se muestra a la vez como pura misericordia pero también como exigencia y eso es lo propio de Dios misericordia con la que se abaja hasta nosotros exigencia con la que nos levanta hasta si si no fuera misericordioso no podría llegar hasta donde estamos si no fuera exigente no podría llevarnos hasta donde él está para ser verdadero puente como lo llama santa catalina para ser verdadero puente entre Dios y los hombres Cristo tenía que ser a la vez de infinita compasión como dice la carta a los hebreos no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades porque comparten toda nuestra naturaleza pero al mismo tiempo dice la carta a los hebreos él es sumo sacerdote de los bienes de los bienes futuros incontaminado heredero de los bienes futuros ese es Cristo a la vez tan nuestro y tan del cielo tan cercano a nuestro regazo como ese bebé que podemos acoger tan cercano al regazo del padre como ese líder y jefe nuestro que según la expresión de San Pablo se llevó a la cautividad cautiva así que mis hermanos el Dios mediocre el Dios amigazo el Dios que me da palmaditas en la espalda y que dice mira eso de la eso de la adicción que tú tienes eso no importa eso de la pornografía no importa eso de la droga todo el mundo se droga alguna vez en la vida eso de la masturbación no tiene importancia el robo hombre que no ha robado una cosa otra cosa eso más o menos es todo lo mismo ese no es Dios el Dios nuestro es a la vez sonrisa preciosa que se acerca a nosotros y que nos muestra al Dios con nosotros pero también voz maravillosa que nos lleva más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar como dice el apóstol San Pablo en su carta a los ejes ese es Jesucristo así que el Dios mediocre no va a ser ese Dios mediocre que en el fondo es una desviación que nos aleja del Dios verdadero no puede quedar en pie allí donde llega nuestro amado y bendito Señor Jesucristo y el quinto ¿cuál era el quinto? se acordaron tres personas voy a llorar padre Jorge ¿puedo llorar? tres personas se acordaron de cuál era el quinto yo tenía una ilusión no sé yo veía a la gente de Chajarí yo no sé yo tenía como otra idea otra cosa no sé a ver el quinto ¿cuál es? la falsa saciedad ¿y cómo obra Cristo con la falsa saciedad? ay esta parte sin duda yo no sé por qué nos tocó de última sepulcros blanqueados raza de víboras hipócritas ese es el lenguaje que utiliza Cristo con la falsa saciedad ese es el lenguaje con la falsa saciedad es con quien más duro con quien actúa Cristo de manera más dura incluso de manera violenta que dice por ejemplo a los sumos sacerdotes ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones ¿por qué Cristo muestra esa singular dureza frente a aquellos que parecen estar tan seguros? pues precisamente ¿por qué se creen tan seguros? precisamente por eso y que a nadie le extrañe que alguna vez Dios tenga que remover hasta los cimientos de nuestra propia vida es que hay ocasiones en que la única manera de hacer entender al corazón humano es esa fíjate el caso de Pablo ¿qué tuvo que hacer Cristo con Pablo? pues lo tumbó lo arrojó la gente dice que lo arrojó del caballo pues no se sabe si iba a caballo o sea que eso no está claro no se puede decir si fue del caballo o no fue del caballo los cuadros lo muestran a él caído de un caballo es posible que sí lo arrojó a veces tiene que pasar eso a veces Dios tiene que destruir nuestros planes así como se oye a veces Dios tiene que acabar con nuestras certezas a veces Dios tiene que agrietar nuestros mejores sueños y por un tiempo lo único que a nosotros se nos ocurre es revelarnos lo único que se nos ocurre hay una historia que circula por internet y por eso es probable que algunos de ustedes ya la hayan recibido en sus correos electrónicos los que ya la conozcan hagan cara de que oh yo no sabía resulta que esta es la historia de un hombre que iba en un barco lamentablemente el barco naufragó nadando como pudo fue el único sobreviviente y llegó a una isla desierta recogió algunos restos del barco entre otros pedazos de madera y tuvo que hacerse a la idea de que siendo una ruta tan poco transitada su único prospecto hacia el futuro era tener que esperar mucho tiempo así que organizó una especie de pequeña cabaña con los restos del barco que pudo rescatar y con algo más que sacó de la isla de ese modo hizo una pequeña vivienda y encontró algo de agua fresca al estilo Robinson cruzó y entonces aprendió que comer de la isla y así pasaron varias semanas y sin decir que la persona se sentía feliz porque no se puede estar feliz digamos que su situación era estable y ya estaba relativamente conforme con lo que el destino le había presentado este era un hombre creyente que le pedía a Dios que le podía pedir ser rescatado de esa condición tan miserable le rogaba a Dios que alguien se acordara de él rezaba con frecuencia porque era una persona que tenía cierta fe imploraba una y otra vez que se pudiera dar ese rescate pero nada sucedía después de muchas de mucho tiempo de hacer esa oración ya dejó incluso de rezar una tarde se desató una de aquellas tormentas eléctricas las mismas que hubieran causado terror en Lutero y para desgracia de desgracias lo único que tenía este hombre que era su triste cabaña fue alcanzado por un rayo la única posesión que él tenía lo único que le servía de refugio queda en llamas por ese rayo que viene del cielo y que Dios está en ese cielo que en vez de enviarme salvación me manda un rayo para que yo me quede ahora sí sin nada y entonces él empieza a renegar y empieza prácticamente a blasfemar donde estás tú que Dios existe que Dios hay en ese cielo que no me manda otra cosa sino rayos cansado de su desgracia y de llorar por muchas horas se queda desmayado en la playa donde lo despierta un bote salvavidas ese bote viene de un gran barco que se acerca claramente para rescatarlo y este hombre dice ¿y ustedes cómo pudieron encontrarme? y ellos dijeron es que vimos las señales de humo que tú nos mandaste a veces Dios tiene que desarmar lo que uno cree que tiene a veces Dios tiene que destruir la cabaña triste que uno cree que tiene a veces Dios tiene que acabar lo bueno para darnos lo mejor a veces Dios tiene que hacer como se dice que hacen algunas aves cuando los polluelos ya están en edad de volar pero no se resuelven tú sabes lo que hacen ¿no? empujan al polluelo y o vuelas o mueres a veces Dios tiene que hacer esas cosas con nosotros y a veces Dios tiene que destruir la falsa saciedad y a veces Dios tiene que destruir la falsa alegría para que nosotros encontremos el verdadero gozo y para que en él tengamos el verdadero triunfo así a través de Cristo a través de ese terremoto que es la palabra penetrante de Cristo como un taladro que quiere horadar la obstinación de los fariseos y de los saduceos a través de ese taladro aunque nos parezca que hay violencia lo que tenemos que decir que hay es ternura esas palabras raza de víboras hipócritas sepulcros blanqueados más que dichas con rabia aunque había ira nadie lo duda están dichas con amor están dichas con ternura es el amor el que lleva a Cristo a hablar a veces así porque sólo un taladro de tanta potencia será capaz de abrir una brecha en ese muro para que entre un poco de aire fresco y para que llegue la salvación a esa historia de ese modo mis hermanos las cinco distancias son vencidas por Cristo de ese modo mis hermanos Cristo prepara encuentro con nosotros y que de maravillas hace Cristo cuando llega a nuestra vida mañana con el favor de Dios vamos a dedicarnos a eso vamos a comentar cuáles son esas maravillas que es lo que hace Cristo cuando ya se encuentran con nosotros y como en Él tenemos una nueva vida vamos a ponernos de pies por favor vamos a ponernos de pies y vamos a hacer una oración para que aquellos que quizás nos sentimos o nos hemos sentido distantes porque queremos un Dios cómplice porque tenemos una falsa saciedad o porque tenemos mucho miedo o porque tenemos por ahí un ídolo escondido o porque la vergüenza de la vida pasada nos esconde vamos a pedir vamos a pedir para ser rescatados por Cristo una canción vamos a hacer vamos a unirnos a esta melodía vamos a pedir al Señor que venga a visitarnos que se haga presente esta tarde que este sea un día grande para su amor un día grande para su amor en tu vida el día en el que tú sientes que esa distancia se acaba ese abrazo llega y el palpitar del corazón de Jesús se une a tu propio corazón hoy Señor Jesús vengo a pedir para grabarme hoy Señor Jesús con tu poder puedes cambiarme sáname Señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz sáname Señor mírame del mar toca el corazón para alcanzar la santidad si Jesús ven ven a nuestras vidas aquellos que estén asustados que puedan sentir tu presencia hermanita hermanito te sientes avergonzado te sientes asustado déjame decirte nunca es tarde nunca es tarde para darle un sí verdadero a Jesucristo nunca es tarde esta es la tarde esta es la noche este es el día este es el lugar y tú eres la persona deja que se pose su mirada sobre ti como se posó sobre aquella mujer que había cometido adulterio o sobre aquel hombre que era esclavo del dinero deja que se pose su mirada sobre ti y dile con amor a Jesucristo esta vez sí esta vez sí 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 Jesús sí Jesús hoy te digo que sí hoy abro mi corazón y te digo sí sí hoy quiero encontrarme contigo sí sí Señor sí Jesús está abierta la puerta Jesús está abierta la puerta Jesús entra Jesús sí mi palabra es sí sí Señor sí hoy Jesús hoy te digo sí no puedo ser de mí sí sáname Señor mírame mírame en el mal toca el corazón para alcanzar la santidad sáname Señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti sin ti no puedo ser feliz sáname Señor líbrame del mal el corazón para alcanzar la santidad sáname Señor hoy quiero vivir dame tu amor sin ti no puedo ser feliz sáname Señor líbrame del mal toca el corazón para alcanzar la santidad hermanos vamos a orar por liberación de nuestras idolatrías que cosas han tenido poder en tu vida a ver cuáles son cuáles son eres esclavo de la fama del prestigio de la imagen de que eres esclavo eres esclavo del placer esclavo del placer eres no puedes controlar las sensaciones de tu cuerpo no 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 tu cuerpo te domina sientes que no lo dominas tú a él sino que tu cuerpo te domina es eso lo que te sucede que cuál es tu ídolo hermano cuál es cuál es el miedo el egoísmo la envidia qué es lo que tiene tanto poder sobre ti revisa ese corazón revísalo haz comparecer oye esto haz comparecer los ídolos de tu corazón frente a Jesús es decir aquí está Jesús aquí está él está aquí haz comparecer los ídolos de tu corazón frente a Jesús Cristo dile a Jesús aquí están mis ídolos ahora tú destruyelos preséntale esos ídolos ahí están Señor ahí están Señor los pésimos amos que he tenido ahí están los pésimos amos que he tenido horribles tiranos que han humillado y destruido mi vida ahí están ahora tú destruyelos a ellos